Aquí estamos con Yanirés Sánchez, Yanirés parte también de este campamento, de esta iglesia en los tiempos que no es vacaciones maestra, es decir que aquí en los tiempos de campamento, maestra me dice ella de manualidades. Yanirés, buenos días. Buenas, un placer, gracias por venir aquí a nuestra iglesia y compartir, hacerse eco de eso tan bueno, tan positivo que hacemos con los niños de Puerto Plata en el verano. En el verano Yanirés se dedica a ayudar en lo que es la manualidad, es una parte muy linda que yo aprecio mucho en las mujeres que pueden hacer manualidades, porque usted dice por ahí que son más prácticas, que son mujeres más organizadas, que pueden colaborar porque dedicarse a hacer manualidades conlleva un tiempo y una pasión, un poquito con más detalle que cualquier otro trabajo. Sí, nos encargamos de las manualidades, ya viene un modelo hecho en el kit del campamento de verano, gracias que contamos con ese kit porque viene con todo preparado y nosotros solamente somos el ente de dar seguimiento a eso. Es impactante ver cómo los niños se interesan por la hora de las manualidades, preguntan, nosotros hacemos una breve historia en qué consiste, cómo relacionar esa manualidad con la enseñanza que ellos recibieron y es muy lindo ver cómo los niños salen con sus manualidades. Por ejemplo, en el día de ayer hicimos un camello y ese camello traía unas gemas preciosas y ellos decían que esas gemas preciosas eran la palabra de Dios que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. Antes de ayer hicimos una chichigua donde decía que Dios es la única verdad y a través de una manualidad nosotros podemos impactar la vida de los niños. Te quedan sorpresas, te quedan cosas muy grabadas en tu corazón de ver cómo los muchachos en las manualidades pues traen a colación hasta temas familiares en su casa. Claro que sí, crea impacto porque año tras año son cosas diferentes que los niños hacen y ellos todavía recuerdan manualidades de años anteriores y también con esa relación de la manualidad y los campamentos que nosotros realizamos. Es muy lindo ver cómo de mi generación yo veo que traen sus hijos a la escuela bíblica que aunque no pertenezcan a la iglesia viven aquí en Puerto Plata y se acuerdan de la fecha del campamento y lo traen aquí. Muchos han escrito, mandé mi hijo, lo monté en la guagua, lo llevé porque todavía queda ese impacto de que una simple manualidad puede quedar para el resto de la vida impactando a cada niño. Cuando viene el verano, Janine, tú que trabajas con niños durante todo el año y entonces también el verano, cómo te manejas, cómo te preparas para recibir entonces porque hay que tener otras energías para esos muchachos que vienen de otras escuelas, de otras iglesias, diferente a lo que tú estás manejando en el año escolar. Sí, es agotador, somos humanos, yo trabajo el año entero con los niños en el colegio, pero se guardan energías y uno ver tantos niños que esperan lo que tú le vas a dar, eso realmente te renueva. Ver que una clase cuenta con 43 niños, una sola clase, cuando tenemos 7 clases desde 3 a 13 años y ver que los niños están ahí temprano, porque llegan temprano, a veces más temprano que los mismos colaboradores, pero ellos están esperando lo que uno le va a dar ese día. Y es una preparación de hace 3 meses, 4 meses atrás, que esa energía se guarda para esta semana, es una semana al año, somos 57 personas, o sea 57 dominicanos y 10 extranjeros que estamos trabajando en ese equipo, y la energía se guarda y se renova cada día. El Señor nos protege y nos provee energía cada día para eso. Hay unas reuniones que se hacen, por ejemplo, rápidas, tenemos que ayudar con esto más, no estamos fallando en esto. Sí, antes de la escuela bíblica se hace una reunión general para ver qué le toca a usted hacer en este año, a mí siempre me ha tocado manualidades, pero puedo ser maestra, puedo ser recreación, puedo ser de limpieza, puedo ser de la merienda, de cualquier área, pero como me desenvuelvo en esa me toca, pero cada persona tiene un rol diferente que cada año lo va a desempeñar. Entonces, esas reuniones se hacen antes, puede ser sorpresa lo que te toca, aquí se puede cambiar porque estamos sujetos a cambio, estamos dispuestos a servir. Pero ayer hicimos una breve reunión para coordinar un poquito el horario, el programa, pero gracias a Dios todo ha marchado bien, todo ha marchado como lo hemos planificado, y hemos recibido más niños de lo que esperábamos. No tenemos una meta específica, pero si uno planifica 250, 300, un día nos llegó 344, y gracias a Dios salimos a flote. ¿Cómo impactan los hogares, los niños que están en este campamento? ¿De qué manera hay papás que vienen a decir, mira mi niño cambia esto, mi niño después que tiene el campamento aquello, el maestro vertido? ¿Hay algunos cambios que los padres reportan? Sí, es interesante ver cómo los padres traen los niños, porque nosotros tenemos el servicio de transporte, pero hay otros que lo traen, algunos los esperan porque son pequeños desde los tres años. Y ver cómo un padre se puede interesar hasta en la inscripción de un colegio, de inscribirlo aquí en el colegio a través de este campamento. Dicen, ah, pero ustedes son colegios también, se interesan, hasta se llevan solicitudes. Y ver también cómo siguen viniendo el domingo a la iglesia, porque ya el domingo nosotros no tenemos campamento de verano, tenemos culto. Pero los niños vienen, los que estaban en el campamento vienen y vienen acompañados de sus padres, porque el viernes que es el cierre, mañana le entregamos certificados, le entregamos premio. El niño tiene un certificado de participación con su nombre, es algo muy impactante. Agradecemos a Yanire que está compartiendo con nosotros sobre el campamento Playa Rompe, Playa Rompeolas, aquí en la primera iglesia bautista. Agradecemos a ella porque ha estado compartiendo con nosotros cosas importantísimas para los padres y para ustedes que están ahí siguiendo estos campamentos que son de bienestar para los chicos, ¿verdad? Así es, sí, los niños se gozan muchísimo, esperan esta fecha para el campamento y nosotros estamos para servir. Gracias, mi amor. Un placer, gracias por estar aquí. Un placer compartir con Yanire, compartir con el equipo de este campamento en la primera iglesia bautista de Puerto Plata. Siempre es un placer poder compartir y hablar palabras de Dios para todos ustedes. ¡Gracias!